amigos acabamos de terminar una misión aquí en la cumbre y cuando digo la cumbre me refiero a que estamos arriba de las nubes el teléfono quizás no puede captar las nubes o si lo logran ver con mucho detenimiento pongan su teléfono en forma horizontal para que puedan ver mejor ya ya pusimos los faros de niebla pero no van a ser no van a servir de nada los faros de niebla porque no se ve nada ahorita lo van a ver de hecho aquí en el pueblo donde estamos estamos en las niebles estamos arriba de las nubes más bien las nubes se quedaron abajo miren ahí vamos a ver si podemos desechar eso voy a estar poniendo los tricos porque se llena de mucha neblina sí seguimos tenemos que bajar en primera porque si no el carro se acelera estamos muy contentos aquí venimos con la psicología y con nuestro amigo jonathan verdad ahí está atrás toma la psicología vienes rezando yo creo porque para que lleguemos aquí nos vamos en esta aventura gracias por dar like agradecemos a la gente de eeuu que ve los vídeos me llegan sus notificaciones gracias a la gente de eeuu que no se pierde los vídeos a la gente de canadá también que ve los vídeos a la gente de panamá de guatemala centroamérica honduras nicaragua ahí va la gente mire 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 voy a bajarles así alumbra por este lado psicologuita ya se van cómo les fue le gustó el evento excelente muchas gracias eh bendiciones ya me voy miren esa gente fue al evento y estamos contentos qué les pareció el evento hermanos le gustó va a ir al retiro el domingo bueno hagan lo posible bendiciones recuerden ver los vídeos en youtube estoy grabando hasta luego bendiciones y 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 Por ahí vienen atrás, con la gente, no vamos a ver el concierto, uno, el concierto, no vamos a venir, estamos llenos de mucha locura, estamos bien contentos. ¿De qué pueblo son ustedes? ¿De la pila? Ah, bueno, están cerca, ¿verdad? No les puedo llevar porque ya vengo aquí con mi, está todo lleno acá, pero aquí voy con ustedes. Gracias, bendiciones. Bueno hermanos, tengo que dejarlos porque tenemos que seguir, está esto de que no se ve nada. Miren, está lleno de neblina, aquí como tenemos los faros de niebla, eso nos apoyan bastante. Ya traigo las altas, estamos bien contentos. Mira aquí, gracias a Dios, no hay neblina ahorita en esta parte, ¿verdad? Venimos bien contentos de estar compartiendo con la misión, mañana nos toca en Barrial, psicologuita. Barrial. Barrial, aquí tenemos neblina. A ver, entrevista a nuestro amigo Jonathan, que por cierto es antorchista, se va el 5 de diciembre hasta la Basílica. Entrevístalo, a ver. Hola Jonathan, ¿cómo están? ¿Qué tal te la pasaste hoy? Pues hoy me la pasé muy hermoso, es algo hermoso y pues es mejor que lo vivamos ustedes también. Les pasé una bonita noche. Adiós. Adiós. Pues seguimos aquí, miren, aquí ya está otra vez la neblina. Está padrísimo este camino. Gracias amigo Jesús por traerme estas tierras tabasqueñas. Miren a la mala de...